Grabo una historia mami le voy a pisar El camaronero a alta velocidad Que no salga el rostro no más la cubana Diamantes y la barbona cerrada La vida loca siempre de gozar De flota hoy mañana pagarás Big money viejos porque los amigos Y la morra no quieren vatos jodidos El tiempo es oro y yo lo hago billetes Haciendo un money cartel sinaloense Traigo charola con los meros jefes Los más buscados por la tini Tiro volante y tiro mucha lija Porque el que puede y el que no critica Sé que varios putos quieren mi vida No le busquen pues la pueden perder Y mucho verbo debilita que no compadre Arriba la finiquera, arriba nogalitos Agua Y bien jalados mi compa Marley Edi Osuna Las morras hacen ticto con mis corridos Seré cantante o seré bandido No cabe duda que ando en la farándula El chamaquito se mira muy bien El respaldo y apoyo lo he tenido Pero me gusta ser agradecido No soy mucho de andar pidiendo pago Cuando la cago lo sé resolver La bolsa de gochila llena hace días Por eso mejor cargo una mochila Bonito huelen todos los billetes De algunos jales que ya coroné Lo que me cuide la centora brella Y algunos compas que tengo en la orella Con los masones y la santería Con las dos clicas me llevo muy bien Música Música Música